juro que es buce y no vuelva a usar esa ofrenda jajajajaja don't attack me ah point daauwn point daauon como que on point daauon vete let's do it oh oh batalla de pecar de titanes hace tiempo estos dos no hacen un duelo Y la ultima vez que lo hicieron Frank era el pro y Tony era el noob, ahora Tony los dos son pro, so let's see Pro, yo, de donde? Ponte una weapon, ponte una weapon que tu uses Tony, don't immerse him Si, un build tuyo No quiero Dale Yo, brother, vamos a matar Y la rayo, si me voy a matar esa weapon Oh, oh, this feels good man, this feels good y luego de esto voy a pelear con Robert ¿Por qué me llevan miedo? Porque tú eres mage y mi weakness es mage Yo tengo muchas cosas que son close counters también Especialmente moví close counters ¿Cómo se dice fiojo en inglés? Yo sé que yo sé pero se me olvidó ¿Cómo? No, I'm not a fucking liar I'm not a liar Lice, Lice Y ojo Como puedes ver Maté a Malike Ah, ¿lo mataste? Sí Usted ya está en esa parte Yo parece que no porque él estaba aquí cuando llegué No, no, él aparece porque yo maté a él de aquí también No, porque no, 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 no... Sorry buddy Le tiré con este, mira Y después lo tiré con este, mira Y después lo tiré con este, mira Y después lo tiré con este, mira Fuegos hay en tu corazón Jejeje Déjame quitarme Ok, let's Who's gonna fight ¿Por qué esa espada no me ataca? Yeah Do you wanna fight? Yeah, let's fight Fight You missed Yeah, I know Let's go, let's go to the flat surface Because you have the high ground right now Yeah, I'm smart I don't want to get revenge ¿Cómo que decía? ¿Cómo así? No, verdad, eh? Adiós, verdad, eh, sí That's so cool ¿Verdad? Free for all, ¿verdad? Yo no estoy free for all Podemos hacer algo, podemos Yo y Tony pelear contra Franky el dragón que está en el puente Jejeje ¿El dragón está ahí? No, pero no No, 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 no We are going to Fair Fight ¿Dónde vamos a fight? Aquí, aquí, aquí Flat surface es un poco más abierto abierto para que tenga mas ventaja para que iba a usar A.O.E. Attacks So you gonna use A.O.E. Attacks? We chobao? You know by faith I'm gonna do this Yes sir Yes sir This is gonna end like this This fast What do I do? Let's go That's what I was going to do Leave it I have to look for it Let me show you There is no man You are going to go down there Let's go Let's go Oof I'm too fast for you 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 No bro The... Black playthrough Dommmm.. Put the fuck... I'm afraid I'm a lot of fear Run Frank, run 16 yo tengo 82 de poes bros, y thought you were gonna knock me out of there si, tenia fe pero, cuanto, cuanto run led dio? ah, no me fijé, dame grabarlo para tu